Hola amigos de Meridiano Hemos decidido recrear en esta intro lo que podría ser el universo submarino la fosa de las Marianas el techo del mundo pero por abajo el sótano del mundo ¿Y por qué hemos querido hacer esto? ¿Por qué nos hemos querido sumergir en este mundo? Bien, pues para poder enseñaros una review de un reloj que va a marcar una época por todas las prestaciones que tienen por el magnífico precio al que se ofrece el nuevo T-Shot que tengo aquí si está el Professional 2000 bonito es poco pero útil ya ni os cuento atentos porque la review que viene es sin duda mejor que esta intro nos vemos ahora bueno pues aquí estamos otra semana más de verdad no sé cómo habrá salido esta introducción evidentemente yo no la he visto todavía mientras grabo esto la veré antes que vosotros pero no sabemos cómo ha salido tengo serias dudas al respecto hola amigos pero seguro que Alex consigue hacer un trabajo magnífico y estamos todos muy contentos después de ver eso no sé qué decir de esto la verdad es que un poco agobiado ¿Por qué hemos hecho esa capullez de meternos la cabeza en una urna llena de agua o pretendíamos que estuviera llena de agua y tratar de asemejar como hemos dicho antes el techo del mundo pero por abajo el sótano bien pues porque nos gustaba la idea de llevar al extremo nuestras capacidades que no sé cómo habrá salido ya digo y llevar al extremo este reloj el nuevo Tissot para que lo veáis bien el nuevo Tissot Seastar Professional 2000 lo de 2000 viene porque llega hasta una profundidad de 2000 pies o para los cristianos en nuestro país 600 metros nadie va contando pies yo nunca lo he hecho 600 metros es algo que ninguno de vosotros de los 1500 seguidores suscriptores que tenemos a día de hoy va a hacer prácticamente nunca si lo hacéis es el 1% o menos así que no me engañáis pero ¿qué tiene de gracia este reloj? pues que se puede hacer magnífico bien pues si podemos lo vamos a lo vamos a chequear el reloj el reloj es muy grande ¿vale? o sea estamos hablando de un reloj que tiene 16,3 milímetros de grosor es un reloj muy muy ancho no es un reloj para llevar a una boda ¿vale? es un reloj se podría asemejar si soy gente de buenos relojes pues a lo mejor con el Seed Wheeler de Rolex que también es muy muy gordo muy muy grueso podríamos decir pero realmente es un reloj muy bonito y no pesa tanto como uno podría esperar es cierto que está hecho completamente de acero inoxidable no es de titanio que el titanio sabemos que nos rebaja bastante el peso en este caso es todo acero pero no pesa tanto como uno podría esperar como digo y es necesario que sea de este grosor por todas las características que tiene características que tiene como digo tiene una hermeticidad de 600 metros eso hace que haya que proteger mucho más la maquinaria que ahora hablaremos un poquito de ella también tiene la corona rosca que también nos obliga a que sea un poquito más grueso y además tiene un detalle que es lo que hace que este reloj sea bastante único es que tiene una válvula de escape de helio que también hablaremos de ella un poquito ahora que nos hace que evidentemente pues el reloj necesite un poquito más de grosor para poder tener todo eso dentro características del reloj a simple vista si me permitís voy a coger el otro reloj que son iguales vienen dos versiones al menos aquí tenemos dos versiones tenemos la versión en ambos casos es un degradado negro hacia adentro en este caso diríamos que es un turquesa de verdad soy malísimo para los colores yo creo que eso es turquesa pero si alguien me dice que es otro color yo lo voy a creer yo lo veo verde turquesa ¿vale? este color concretamente el verde y el verde turquesa es el color del año del 2021 todas las marcas de relojes han sacado o un reloj verde o un reloj tipo esto turquesa por supuesto Tissot también o en este otro caso es un degradado de negro azul como la mayoría de los C-Star que siempre hemos visto de la marca bien pues ¿qué tenemos de particular? ¿qué tenemos de particular? aparte de que tiene una elegibilidad magnífica en la oscuridad tiene cosas muy muy básicas de este tipo de relojes un bisel unidireccional por supuesto hacia el otro lado no podemos porque es un bisel para hacer submarinismo hecho en cerámica negra que se ve perfectamente debajo del agua como comentábamos voy tenemos una corona a rosca tenemos un cristal de zafiro tanto por delante y esto sí que me sorprende como por detrás vamos a verlo por detrás digo que me sorprende porque normalmente estos relojes que llegan a una profundidad tan grande suelen ir con la parte de atrás cerrada en este caso Tissot se ha atrevido a abrirla y nos muestra su movimiento movimiento es el Powermatic 80 como ya hemos hablado alguna vez es un movimiento muy básico de Tissot o sea muy básico es uno de los movimientos que más utiliza Tissot últimamente nos permite hasta 80 horas de reserva de marcha y en esencia es una evolución del ETA 28-242 que ya hemos hablado de él varias veces como decía ¿qué más cosas? tenemos el calendario yo personalmente opinión personal siempre lo digo yo no pondría calendario en un reloj de submarinismo o sea esto nos demuestran que realmente no lo están pensando como para ser un submarinismo nadie va a mirar el calendario debajo del agua o sea no es algo que nos interese creo yo pero bueno como ahora tenemos que hacer relojes que sirvan como para una herramienta es decir submarinismo pero también nos tiene que servir para el día a día pues tiene el calendario y por eso también tiene la parte de atrás abierta es una de las razones no lo he dicho antes aunque creo que ya lo habéis visto escrito pero tenemos una caja bastante grande 46 milímetros de caja es decir necesitamos una buena muñeca también es necesario para que se vea bien debajo del mar otro detalle importante es que en esa caja tan grande como comentábamos antes tenemos la válvula de helio esta válvula de helio sirve para los submarinistas profesionales lo que hace esta válvula de helio es que automáticamente cuando estamos en el momento de descompresión cuando estamos subiendo de nuevo ya hemos terminado de bucear y estamos subiendo esa válvula de helio se activa y entonces va soltando poco a poco el helio el helio que ha entrado previamente evidentemente esto sirve para que el cristal no pete y salte bueno pues es conveniente que lo tengamos sin duda se utiliza solamente en los relojes o en la gente que va a hacer un submarinismo profesional muy muy abajo submariner por ejemplo de Rolex y esta gente no lo tiene porque no es necesario no llegan a tanta profundidad ¿qué más tenemos? como es un reloj para hacer submarinismo evidentemente y en este caso casi todos lo tienen tenemos un cierre muy muy seguro pero además tiene un pequeño desplegable para poder aquí lo tenemos si yo tiro de aquí veis es un cierre un pequeño desplegable para poder hacer submarinismo para poder ponernoslo en el neopreno normalmente se supone que el submarinismo se hace con neopreno bien pues esto nos permite este pequeño extensión nos permite hacer ese eso más fácil que no lo podamos poner y por último si me gustaría resaltar una cosa que lleva en la maquinaria hemos dicho que es un Powermatic 80 pero si que tiene algo diferente tiene la espiral de Nivacron que es algo que han sacado muy nuevo de T-Shot bueno del grupo Swatch en general y que nos permite una mejora una sustancial mejora en el reloj por ejemplo es mucho más resistente a impactos cosa que se agradece es mucho más resistente a los campos magnéticos no sé exactamente qué campos magnéticos puede haber debajo del mar pero ahí lo damos mejora también considerablemente el cronometraje y además y además y además además los impactos y además tiene de particular que nos viene muy bien para los cambios de temperatura en este caso sí tiene una importancia grande a la hora de hacer submarinismo ya sabéis que debajo del mar cuando bajamos si en este caso pudiésemos bajar medio kilómetro pues la temperatura baja muchísimo con lo cual nos viene muy bien que el reloj pueda aguantar esos cambios de temperatura y esto es gracias al sistema espiral Niva Chrome que tiene por eso el precio sube un poquito más y en este caso dije que no me iba a equivocar de precios estamos hablando de 1050 euros otra cosa es que luego lo rebajen pero su PVP son 1050 euros sinceramente es un reloj que va muy bien para muñecas grandes además tiene una correa que incluso con una muñeca mucho más grande que la mía encajaría perfectamente ves que sobra bastante podríamos quitarle eslabones evidentemente como a todos los relojes y una vez que está puesto pese a los 46 milímetros no parece tan tan grande sí que es cierto que hablábamos antes de que es muy grueso bien sigue siendo no hay duda pero no es un reloj que llame la atención por ser muy 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 grande afortunadamente poco más espero que os hayan gustado los relojes no sé si conocíais este nuevo versión es una nueva versión que le están dando mucha caña a la entidad y que creemos que va a funcionar muy bien por eso queríamos sacarlo aparte no sé si lo sabéis pero nos gusta hacer submarinismo y pronto haremos algún vídeo debajo del agua sí Alex esto es nuevo para ti ¿verdad? demasiado nuevo pero sí lo haremos así que no sé si con este reloj o con cualquier otro lo haremos nos vemos en los próximos vídeos acordaos que hay que suscribirse darle a like comentar y hacer posible recomendaciones todo lo que nos pongáis lo leeremos muchas gracias por estar ahí hasta luego chicos gracias